29 de octubre de 2021, tal día como hoy, en 1993 se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Barton y en 2012 Microsoft lanza el sistema operativo para teléfonos móviles Windows Phone 8. La colosal tormenta de Júpiter llamada la Gran Mancha Roja es 50 veces más profunda que el punto más hondo del océano, al menos eso dice la NASA. No lo llames Facebook, llámalo Meta, la empresa cambia de nombre y lo aposta todo al Metaverso. Intrigado me tiene. Los estrenos de Netflix en noviembre de 2021. 114 series, películas y documentales originales. 250 millones de euros en ayudas para llevar internet de más de 100 megas a todo el territorio español. Así es el programa único. Movistar alerta de una nueva campaña de malware que le suplanta para robar tus datos bancarios y personales. Todo esto y más en nuestra página web.